Música Pues bienvenidos a Admiral Retrogamer, estamos acá Prácticamente donde dejamos el gameplay anterior Ahí está el cuerpo del megawarro que nos quiso joder Y pues vamos a seguir desde ahí, tal como les comento A ver cómo va la cosa Un poquito de tiempo Y aquí está este, ¿no? No está No seas basura Eh, tenía que aparecer un Joto Joto ahora ¿Con qué le damos cuello? ¿Con la pistola? Me dan ganas de cambiarla A este wey fácil no lo burlamos Qué tonto Debería usarla Mira, ya para que no se cierre mejor se arrima Y se cierra la puerta Ya decía yo Debería de dejar Al menos 100 balas Para megawarros ¿Qué pasa con este estúpido? Ay, carajo No tiene cabeza metálica, ¿verdad? ¿O sí? El día de mañana quizás le abra Se puede ser tan imbécil Y luego, pues qué cabrón, ¿no? Va a disparar justo cuando yo le abro para que Tenga la apertura La puta madre Qué jodido está esto Éntrale Tú, idiota No estorbes Esta vez sin control Porque La otra vez estaba fallando mucho Mierda Menos mal tiene peor puntería que yo De rodillas Y ahora sí voy por ti Y desde ahora, pues, le pegamos con la No tiene cabeza Metálica, ¿o sí? Como para que aguante tanto Sí, sí tenía Ahí viene este cabronazo Bueno, imbécil Espera Esto es sospechoso Qué rápido Mientras te den la cara No puedes joder Mientras te den la cara no puedes joder Y si le disparas Y si le disparas a tus malditos amigos Sí, le disparó Menos mal me quita el peso de encima de uno Carajo Ay, la puta madre No me digas que va a revivir el idiota este Ah, bueno Estamos desde aquí Y a repetir todo otra vez Y a repetir todo otra vez Terror de De concentración Es imbécil y lo que le sigue Pero bueno Me dan ganas de conseguir la cannons Obviamente sin llevarla a su máximo límite Ay, porque son así estos idiotas Te ayudo Bueno, maldita sea ¿Por qué te mueves tanto? Tenerle la paciencia a estos cabronazos Para poder joderlos como es Y de que no se caigan Y de que no se caigan Ni que caigan de rodillas Maldita sea Creo que sí haré eso Abre una puerta ¿Solamente eso? Te la gané Bueno, conservo esto Para algún megawarro O otro enemigo Que le haga falta Es mejor así A ver tú Aceptaré comprar eso Tengo drop de esta vaina Pues hay que sacarle provecho, ¿no? Si la broken la tengo al máximo Que es 50 De menos la dejo en 60 Y en recarga Y ya, pues nos quedamos con 3 balas Tampoco seamos tan aborazados Y estrenémosla de una vez Al cabo es más fácil Que te den esto A que te den Bueno Realmente Que te den broken Está resultando ser más fácil Actualmente Pero no te acerques tanto, bestia Así ya gusta Y en caso de crasheos Y demás mierdas Me parece un poquito más legal Y de esta otra bestia Ya, pues esto le damos con escopeta Nomás que se reúnan Es como si le hiciera cosquillas, carajo Y todavía Que le pegas al aire ¿Suficiente? Sí Ábrele Ay, es solo una sarta de imbéciles, men ¿Quieres munición? Ahí la tienes Cojones, tú otra vez Mierda, es uno de estos No quiero repetir Así que Con 12 Aquí por velocidad y agilidad Usamos esto Hay que saber Qué armas utilizar Porque si no Luego no se exhiben Y estos que están juntos allí Lo retacamos Deer una bala de más Pero bueno No ¡Seas mierda! Bueno, decente Primero abre la puerta Decentemente En vez de parecer Como un maldito loco ¿Qué cojones? ¡Se fue corriendo! ¿Viene? No Abrió la puerta Y se fue corriendo Como si fuera un cabrón Que toca un timbre Y sale pitando ¿Dónde está? En lugar de cagarla Haré esto No viene Esto No viene él Pero sí vienen otros Son muy inteligentes Para no venir A pesar de dispararle A este idiota Es una especie de trampa O algo del estilo Bien programados Lo bueno que se los mata rápido Está allí Y este No hay nada aquí Nada más Nomás este Que no me deja salir Y que se cae Como los demás Inútil Bueno Es transparente Si le pego Desde arriba Las balas Lo atraviesan Y se caen No quede rodillas Qué bonita mierda Mira Tres disparos Y tres caídas ¿Sabes qué? Ándate a la mierda También por esto Compré la maldita Cannons Bueno Sé que está allí Detrás de la puerta Y no se va a manifestar Puedo hacer esto Y regresar Así si me tumba Pues No se siente feo Qué maldito cabrón Qué maldito cabrón Que es Lo va a hacer Bueno ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿Y el megaguarro? ¿Desapareció? ¿Qué cojones? ¿De qué va esto? ¿Por dónde se aventó? Este no es Pero ya que está A distancia Bueno Déjame acomodo Y ahora sí Así ahorramos Un poquito Y Nos complicamos Un poquito menos También A veces Hay otro ahí Ya ves Más cannon Más cañón De mano Lo que gastamos Ya lo recuperamos Él Tiene que morir También Sin control Ahora sin zoom A veces Siento que funciona Mejor sin el zoom Que con el zoom Esta maldita animación No me la quiero Pues ya pasamos De esa maldita zona Me la tuve que brincar Ya que No es posible Hacerlo de otra manera Y a este idiota Hay que romperlo De la forma más efectiva Está lejos Y todo Bueno Creo que sí Le puedo dar con esto Vamos a ver No es cabeza metálica Así que ya es ventaja No sé dónde está Ah ya sé dónde está Podemos entonces Dale con esto Carajo pues No me da confianza Cuando baja Prefiero darle Cuando va a subir Por ejemplo Ahí no sé si le di Ahí sí le dimos Pero si va a ser Ronda de sube baja Cabrón Ve cómo sube Rápido Tarda más en bajar Que en subir Y no da No da nada Semejante detalle Ahí hay otro Cabrón Ya te vi ¿Y dónde más hay? Creo que es el último Que queda Ahí sí le di bien Ahí sí le apunté bien No que con el otro Maldita sea Carajo mentigo Que cuando uso Mando Me confundo Si uso Mando Me tengo que adaptar Y si ya no lo uso Tengo que adaptar Otra vez ¿Qué es esto? Ah bueno Esto Con este podemos Restregar el Cañón de mano Aquí no hay enemigos Está perfecto Como si nada Aquí también Y un megawarro Yo creo que le di Ahí las tres ¿No? Bueno Mierda Tabres No pueden pasar De ahí Eso ya es un punto A favor Cálmate Y te dejo pasar Bueno Como sea Te sigo Porque Luego Me complicas La situación Aquí claramente Te está diciendo Usa dos De Brocken Y ya La otra Como quieras Porque si Con dos Balas De nivel 60 Caen Ahí Ya está De modo Aunque Aunque lo que Si jode Es la cadencia Pero bueno Queda un gusano Hay que calmarlo Antes de seguir avanzando Me estoy quedando Me estoy quedando Incendiarias Abre Espero no cagarla Me quedaré ahí Rematando con Brocken Bien Funcionó No dio nada Pero ¿Qué más da? Hay que lucir siempre ¿No? Ahí Y qué bueno que hice eso Porque mira Bueno Maldita sea Te digo que me confundo Recuperamos Unas cuantas balas De Magnum Que pues Nunca están de más Me sobra Lo que es Magnum Bueno La Brocken Más o menos La Striker Me sobra mucho También Cañón de mano Está cayendo mucho Lo que sí se me está yendo Este de rifle Y la TMP No me va dando mucho de eso A ver cómo va la cosa Y los frames Según sé Los gameplays que he subido De esta vaina Van lentos No sé por qué carajo Pero aquí Me lo está restregando Mira Únanse todos A mí me conviene Que vengan todos Pero juntos Imbécil Juntos No por separado Si este idiota Me jode todo No se va a poder Bueno Igual con la Brocken Muelen Con dos tiros Carajo A ver Cómo sale esta parte Tengo la vida A tope En caso de que Pase esto Exactamente Podré reaccionar Podré reaccionar Suficiente Sin guarradores No hay nada De que Quejarse Acérquense Striker me sobra Así que no me importa Gastar De más aquí Aunque sí Tienen vida Por lo que estoy viendo Si puedo Arrinconarlos Todos Corre Ya cayeron Más Un hijo De puta Siempre Sale con la suya Cabronazo Siempre Güey Siempre Hay un Güey Que sobresale Del resto Para joderlo Todo Maldita Sea Con esos Imbéciles No se Ha salido Bien Están todos Arrinconados Cabron Y este Idiota Sale con Sus pendejadas Ahora Para que Se vengan Otra vez Todos Güey Reunirlos Matar A los Malditos Guarradores Otra vez Maldita Sea Lo ideal Sería Tirarlos Por la escalera Y darles A todos Mira Desde que Hacen Esas Pendejadas De irse Por los Lados Ahí Te joden Todo Ya cayó Uno Pero Ese No es El que Tiene Motosierra Y es Obvio Porque Tienen Más Vida De Esos Cabrones Jodete 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 Aquí 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 encerrado Pues No está Mal Incluso Algún Par De Idiotas Se Quedan Parados Pero No es Lo ideal ¿Eh? El chiste es que Están Todos Reunidos Para darles Como se Debe Me dan Ganas De Usar Una Maldita Granada ¿Eh? Pero No Me quedan Solamente Dos Son De Emergencia Ya cayó ¿Cuánto Más? ¿Y tú ¿Por qué Estás tan Cerca? Aquí No hay Cómo Me la Puedan Hacer Así Que Si Piensan Rodear Están Jodidos Cuando se Lo proponen Si que Te joden ¿Eh? Ya cayó Otro Quedan Cuatro O quizás Cinco Cinco Bueno Quedaban Cinco Ahora son Tres Al carajo Ya mueran Queda Solamente Uno Control Por favor No estés Cagándola ¿Te quieres Morir? Gracias Quizás Tengamos Exceso De alguna Munición Pero Qué Méndigo Bueno Mientras No te caigas Tan bien ¿Sigues Vivo? Sí Hostia Oí algo Mierda No me da Confianza ¿Eh? Bueno Ya murió Menos mal La Curita Que nos Gastamos Hay algo Más allá No ¿Qué demonios Era eso? Ey Tengo esto Sácale Provecho Mientras Que un idiota Quiere seguir Los demás Se quedan Ahí como Tontos Explosiones Para todos Hay un Negaguarro Y yo Con esto Descargado Son dos Cabrón Aquí Pues una Segadora Se levanta Pero no hay Bronca Bueno Sí hay Bronca Realmente Bueno Con eso Basta Ya dejamos La Y agarramos Otra Arma Unas Diez Balas De Rifle Vamos Si se Juntan Mejor ¿Qué te Digo Cabrón? Se Tienen Que Separar Tienen Que Hacerlo Complicado ¿Qué les Cuesta Car así Un poco De esto Y Vamos Vamos Ya Con La Striker Es El arma Ideal Para Estos Idiotas Ya Tú Como Sea Mueres Con ¿Con Qué? Una Bala Así Mero Mierda Lo Perdí Un poco De Rifle Aquí ¿Qué Había? Menos Mal Ven Mira Esto Ya Suficiente Es Demasiado Un Spawn Infinito De Cañón De Mano Ahora Si Vamos Sin Temor A Nada Podré Llenar Alimentario Con Mil Balas De Esa Vaina Y Seguir Pero Para Qué Tanto Bueno Me Lleva La Chingada Con Estos Pues Bien No Abusemos Del Poder De Esto Que Luego Luego Nos Reponen El Cañón De Mano Lo Voy A Utilizar Para Repeler Al U3 En Lo Que Estamos En Esas Madres Que Se Caen Si No Chingó Pero No Importa Acabamos De Empezar Igual Si Se Crashea Pues Ya Tenemos Respaldo Además Recibimos Daño Así Que No No Mal Pienso Yo Ahora Se Larga Antes No Despierta El Otro ¿Eh? En este Tipo De Situaciones Solamente Es Él ¿Verdad? Lo Demás Es Simplemente Nada Tiene Otro Men Dime Que Bueno Menos Espacio Ocupamos Espacio Menos Mal Tenemos La Precisión Para Darle La Maldita Cabeza Si No No Se Como Le Haríamos Ahí El Enfrentamiento Con No 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 Chingo Pero Lo Va a Hacer Estoy Seguro De Eso A Menos Que No Me Jodas Men No No Como Pingas Le Hicimos Pero Salimos De Ahí Ahí Viene En Lo Que Nos Metió Tentáculo Ahí Siento Que Le Da La Apertura A Este Idiota Para Que Nos Alcancen Bueno Ya No No Puedes Llegar Hasta Acá ¿Verdad? Menos Mal Men Se Queda Ahí Atrancado Y Aquí Es Es Por Acá Dentro Hay Que Quitarnos El Peso De Encima Y Creo Que Es Primero Por Maldita Sea ¿A ¿A qué Estuvo Esa Maldita Porquería De No Sé Mierda Mierda Atrás Hostia Men Estuvo tan Cerca Que pensé Que nos Golpeaban Carajo Espero Espero Que no Hay Otro Más Si Hay Otro Carajo Hay Otro Maldito Megaguaro No Me Estás Jodiendo O No Déjame Primero Hacer Esto Va Estar Aquí Va Estar Aquí Parece Que no Hostia Me Equivoqué De salida Bueno Menos mal ¿Dónde Hay otro Men Ya Lo Vi El Maldito Esto Es Injusto Porque Prácticamente No te lo Esperas Nada Vas Estar Allí Se Aparece Por Aquí Tú No O 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 Me Asimilla Güey Que Cuando Avance Ven La Voy a Querer Cascar ¿Dónde Está Este Cerdo Le pude Haber dado Con la Maldita Han Cannon Y Me Quitaba Un peso Mayor De Encima Ahora Si No hay Basura De Por Medio Tenemos Camino Totalmente Libre Aquí Va a Aparecer Este Cabronazo Pero Pues Ya Lo Tenemos En La Mano Bueno Lo Más Cagón Ya Salió Ahora Nada más Es La Batalla Contra Este Cabronazo Y Pues Tenemos Suficiente Cañón De Mano Así Que Hay Que Darle Con S Tarde o Temprano Cusaremos El Clásico Te Voy A Matar Del Mega Guarro Me Sobra Munición Men Ya Lo Tengo Acorralado Ya Matamos Al U3 Pero Queda Su Plaga Diva Queda La Plaga Me Da Tiempo Si Hostia Pues Aunque No Había Tenido La Han Cannon La Mera Realidad Es Que Son Diez De Diferencia En La Potencia Así Que Quizás Unos Dos O Tres Tiros Más O A Lo Mucho Cinco Tiros Más Con La Broken Y El Resultado Era El Mismo Mega Guarro Estás Por Ahí Ah No Está Aquí Pues Tengo Mis Dudas Bueno Parece Que Seguro Son Si Si Son Guarradores No Pasa Nada A Menos Que Te Quedan En Vestir Verdad Es Más Men Tan Mínima La Diferencia Que Ante Estos Adversarios Prefiriría Utilizar La Han Cannon Antes Antes Que La Broken Por Lo Mismo De La Agilidad Tiempo De Disparo La Recarga Pues Si Se Dan Pero Quieres Correr Inútil Yo No No Ay No No Desperdiciando Tiros A Lo Tonto No Creo Que Llegué Muy Lejos Si Mal No Recuerdo Ya No Había Nada Más Ahí Otra Otra Vez Los Frames Mierda Este Estúpido Estaba Escondido Sabes Que Bajemos No Espera Va a Bajar El Maldito Guardador También Verdad No Me Sorprende Para Ti Tengo Esto Hazla De Emocion Ojete Al cabo Me Interesa A ver Que Haces Me Da Tiempo Incluso Para Hacer Esto Tiene Crítico La Pistola En la Cabeza Así Que Tiene Que Funcionar No Hay Nada Más Aquí Lo Que Es Ya Lo Tomamos Los Tenemos En Línea Subirás Escalera Sujete Este Este Es un Claro Si Guárrate De Aquí Estorba Eh Yo también doy pena Con la puntería Esta No Dejaré Que Ningún Cabrón Suba Aunque Eso Me Cueste Canons Mira A Los Dos Sigue Con Vida Desde Luego Sigue Vivo Pues Seguías Te pillé Otra Vez ¿Por qué No cae Boca Abajo Para poder Darle A la Plaga Lo que Quisiera Saber Bueno No importa Ya Ya está Muerto ¿Con qué? No Yo creo Que Seguimos Con Esto No voy a Hacerle De malas ¿Tú Sigues Vivo? Pues Aunque Estés Ahí Vivo Es Una Amenaza Y En las Amenazas Se Extermina No Está Funcionando A ver TMP ¿Te quedas ahí Entonces? ¿No? Tiene vida Todavía 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 Y yo Ya no tengo Munición De esta Hazme un maldito Favor Y muere Carajo En la casa De campaña No hay nada Aquí Únicamente Los cuerpos De los caídos No responde El mando Ahí está Canons Y más Canons Men Estoy recuperando Lo que gasté Acá De este lado Un huevo De oro Como no se usan Para eliminar Enemigos Adler O enemigos Pues ¿Qué te gusta? Aquí ¿Quién está? Entonces Mientras No me parece Un maldito Megaguaro Por Lo que putas Me temía Cabrón Lo que putas Me temía Otra vez Empezar Todo de nuevo Ay cabrón ¿Por qué no Dispare Antes de avanzar? Y otra vez Desde que Subimos ¿Verdad? Santa Mierda Otra vez Esto Quisiera aprovechar Esta Maldita Munición De la mejor Forma Y no me Ayudan En lo Más Mínimo Que ayudan Estos Idiotas Tendré Que apoyarme Con Striker Otra vez Para tenerlos Ahí Arrinconados Y Los Demás Ir Ahora Si Cayeron Casi Igual Deja Que Se Levanten Porque Si No Si No Si no Se hubieran Tanta Maldita Vida Haría Esto Uno Ah Bueno No Espera Si Uno Seguía Vivo El Guardador ¿Dónde Carajo Quedó? Y a ver Si el Dropeo Me lo da Igual Porque a veces Cambia No No puedo Disparar Consecutivamente Con esta Arma Eres Tan Idiota Como Para no Poder Abrirle Y También Como Para Fallar Imbécil Eso Era lo Que Querías Y No Te Salió Deja De Doy Con La Pistola Allí Eso Como Se Les Quitó Un Poquito De Vida A Quien Se Venga Lo Mando A Volar Otra Vez Venga Guarro Lo He Abajado Antes O Si Mierda Me estoy Durmiendo Carajo Ni Ni siquiera Me Ayudo Yo Eh Un Punto De salvado Y Posteriormente Seguiremos Con esta Vaina Pero La La Verdad Es Que Así No Voy a Llegar Lejos Están Juntitos Por Primera Vez Son detestables Cabrón En serio Ey ¿Quieres responder Maldita sea Mando No Te Lo Puedo Creer Cabrón En serio No Te Lo Puedo Creer ¿Qué Hago? Les Dejo Caer Toda La Maldita Strike Les Dejo Caer Todo El Maldito Cannons Me jode Tanto Tener que Volver Empezar Esto Otra Vez A ver Men Teóricamente La zona Está Limpia Había Dos Malditos Megaguarros En cada Entrada Ya Maniobramos La Libramos Y Quiero Imaginar Que Ya No Va Haber Nada ¿Verdad? Munición De Brocken Es Es Si A partir De Hubieran Más Jefes Más Poderosos Pero ¿Dónde Cojones Estoy Que No Salgo Ah Bueno No Hay Bonero Carajo Ando Dormido Eh Ah Padre Pues Si Salvemos ¿Qué te digo men? ¿Qué te digo? Ni sé lo que estoy haciendo Bueno Bueno Ya salvé Estamos un poquito más seguros Pero Quedando rivales muy difíciles por delante men A ver Dale pues Entonces Ya terminé aquí ¿Verdad? Eliminamos a los que estaban aquí escondidos Si tomamos todo Yo creo que sí Déjame echar ojo Porque Ahorita pues No estaba Del todo Activo En esta parte De hecho Desde antes Se estaba haciendo el ridículo Pero creo que ya estamos bien Ah Carajo Ahí está este No hay nadie atrás ¿Verdad? No No hay Me imagino yo Que este ha de tener Cabeza metálica O quizás no Este bot No ha sido así Vamos con calma No hay prisa No hay prisa Y disparo al ojo ¿Qué te digo? Pero bueno Déjame recargar todo Porque Tengo el presentimiento De que esta parte No va a ser muy fácil ¿Qué falta recargar esto? Ya salve también Y vamos con esto Para ir también Para ir también rápido ¿Cuántos lanzacotes tengo? Solo uno ¿Con quién lo usaré? No sé ¿Habrá alguien aquí Esperándonos? No Estamos tranquilos Un dorado ¿Y aquí ¿Quién está? Si disparo Aparece alguien No aparentemente Entonces Corremos Corremos Ahí está este cabronazo Ay pues mira No puedo creerlo Estamos Soberanamente jodidos Pienso yo Yo creo que Ni usando esto Mira Me dispara uno O me dispara otro Mierda La cámara No me ayuda Puro cañón De mano Para ti Chingada madre Que prisa Tienes tú A ver La tentamos Bien Está bravo Este tipo A mí lo que más semeía Es el megawarro ¿Cuántas más vas a lanzar? Ahora sí te vi Está abajo Aquí no hay nadie Aquí lo sorprendemos Ahora me arrepiento De no haber Mejorado la Bueno De no haber puesto Más munición En la janca ¿Dónde está Este idiota? Ahí viene Ahí viene Se tomó su tiempo Bueno ¿Le quieres Pegar con el cuchillo? Carajo Aquí estamos En paz Sí Por lo menos Sé que aquí Se hace Checkpoint ¿No? Supongo Estás Allí Ya te vi No jodas Por la maldita Espalda Aparecemos Aparecemos Aquí ¿No? Ahí mismo Sí Bueno ¿Dónde quedó El megawarro? Deja Mira Mira Me sobra Munición De esto Así Que No Perde ¿Dónde está Este maldito? Carajo Tiene que aparecer Ah, ya lo vi A ver Dale aquí Tú no das Pero Yo tampoco Te doy En todo el hocico En la calva Y en la jeta ¿Hay alguien allá arriba? Esta zona va a ser De puro Han Cannon Al cabo Yo creo que Me van a dropear ¿No? Tú también Tanto de pesar El arma Para que se mueva Así Es que mira Como le tiembla A la hora A la hora A la hora De apuntar Y no El megawarro Ve nomás Eso Así estás mejor Modo Tieso Mira Hablando de Este infeliz ¿Dónde está? Yo creo que A este Le doy Con la Broken Más Rápida Y un poco Más Estable Ay Ya le apuntas Bien Cabrón Y luego Ya le das Mal ¿Dónde sale ese? Lo escucho Cerca Pero no Debes Ser capaz De subir ¿No? Deja A ver Si está Donde estaba El otro Ah bueno Eligieron Ese lugar Como su Tumba Apúntale Bien A ver Maldito Mando Te compré Cable Nuevo Así que No me Estés Jodiendo Bueno Ahora Si Proseguimos Déjame Cambiar Con la Broken Para correr Más Rápido Mieta Bueno Menos mal También Falló Él Si Entramos Aquí Nos acorralan Que Los Los Drones Bueno Todo Bien Bueno Subamos Aquí Por Suministros Ah si Hay algo Voy muy Campante Men Y a rato Que es Algún malito Me Aguaro Así Me va A ir No Tengo Vida Suficiente Mierda Ahora Si Casi La cago Un Maldito Disparo Era repetir Todo Otra Vez Te Jodes No No me La Vas A Hacer Aquí No hay Nadie ¿Verdad? Ven Juguemos A las Cuchilladas Cabrón Tengo Mando Y Te Aprovechas A ver Arímate Ahí Está Bien La La Pregunta Clave Aquí Es Cómo Lo Voy A Eliminar Cuando Empiece La Pelada De Verdad Lo Esencial Será Con El Cuchillo Ya Que Le Quita Más Vida Que Cualquier Cosa Re Re Empujamiento Bluetooth Activado Zona Zona Nueva Donde Ya Se Guarda Esto Otra Vez Recuerdo Que Aquí Aparecía Este We Gracias Cabrón No Jodas Te Digo ¿No la Vas a Disparar? Te Tomas Tu Tiempo Me La Puedes Aplicar Una Vez Pero No Dos A Ver Aquí Si Pierdo Otra Vez Empezamos Desde Aquí Así Que No Hay Tanta Bronca Ya Nos Funamos A Dos Megaguarros Así Que Teóricamente No Estamos Tan Mal Antes Metían Aquí Regeneradores Y Ahora Son Ellos Y A Ellos Pues Los Mantiene En Raya Con Esto Ya Ves Que Me Cuesta Ir Con Calma Eso Parece Una Cara Y Y Esa Otra Rostros De Agonía Nada Por Por Aquí Me Esperaba A Un JJ Eh A Ver Déjame Analizar No Hay Nadie Aparentemente No No Bueno Estamos Tranquilos El primer Mod Donde No Nos Corretean En Esta Parte Y Claro Al Megavorro Que Estaba Aquí Lo Pusimos En Su Lugar Si No Nos Lleva Reventado Aquí Hablando De Valió Madre Ah No Mira No Tengo Intenciones De Arriesgar Nada Así Que Hago Esto Me Alejo Lo Suficiente Tomo Vida Porque Enfrentar A Este Voya Aquí Vale Gastar Mucha Vida Aquí Puesto Y A Y a Distancia Te Repelo A Ti Hijo De Puedo Evadirlo Arriesgué De Más La Verdad Arriesgué De Más Ahí Me Fui Con La Finta De Que Podía Morir Y Si Murió Afortunadamente A Ver Cómo Libramos Esto Ya La Regué Ya La Había Sabido Estas Son Unas Partes Que No Me Gustan Con El Maldito Mando Porque La Verdad No Reacciona Y Creo Que Aquí Ya No Le Voy A Contar Eh Déjame Ver Que Puedo Hacer Corriendo Tal Vez La Puta Madre Es Una Trampa Ay Wey Maldita Sea No Es Suficiente El Tiempo Que te Da Acumulador De Muertes Carajo Pues Mira Maldecir Además No sirve De nada Y decir Que voy a repetir Esta zona Pues No lo Creo Dame Un Momento Pues Problema Resuelto Hay Que Secar Las Mañas También Cuando Esta Vaina No No Reacciona Me Costo Como Diez Muertes Más o Menos Pero Con Maña Todo Sale ¿Qué diferencia Con el Maldito Tetlado Ahí A ver Esto Yo creo Que Lo Podemos Evadir Sin Problemas Esta Fucking Animación De Cuchillo No Me Va A Ayudar Mucho Realmente La Embestida Con el Brazo Te Quita Prácticamente Toda La Vida Maldita Se Agarra El Fucking Huevo Carajo Es Tan Corto El Maldito Alcance Que Tiene A Menos Esta Animación No Tengo Tiempo Para Estar Esquivando Men Y Menos Con Esta Madre Si Me Golpea Me Tumba Estaban Más Seguros Aquí Está Aquí La Patada Que Te Tira La Puedes Aguantar Dos Veces Pero No Puedes Es Tan Maldito Rápido Para Todo La Próxima Vez Que Tenga Un Maldito Skin Voy Asegurarme Que Tenga La Animación De Cuchillo De León Porque Si No Le Voy A Sufrir Para Todo Ah Bueno No Aguanto Tanto Pero Si No Había Tenido Tanta Vida Así Me Hubiera Ido Cabrón En Serio Aquí Está El Puer Caso Que Estaba Aquí Jodiéndonos El Paso Y No Hay Nadie Más ¿Verdad? Que Decían Vamos A Empezar Otra Vez Desde El Último Salvado Pues Ni Modric Porque No Tengo Intenciones De Volver A Repetir Y Mira De No Hace Si Por Esa Maldita Circunstancia Habrían Sido A La Mucho Unas Diez O Nueve Muertes Pero Pues Deserdean Aplican La Marrana Donde No Deben Pues Ya Mero Estamos En El Penúltimo Capítulo No Seas Mamón Recién Llegas Empiezas Y Ya Lleven Las Madrazos Menos Mal Para ti Tengo Tratamiento No Aguento Lo Tanto Y Ahora Dime Viene Otro Pues Bueno Como Sea Esto No Va A Contar Ahora O Bueno Si Lo Voy a Grabar Pero A mi Su Daño Al Carajo Empezamos Desde Cero Vamos Dejarlo Hasta Aquí Ya Nada Más Quedan Dos Capítulos Para Darles El Rojazo A Este Surviving Hell Y A ver Cómo Nos Va Esto Ya No Lo Aventamos Y Pues Nada Comenten Que Les Pareció Den Pulgar Arriba Recuerden Que Compartir Ayuda Que Seamos Más Se Fije Más Siente En El Canal Y Podamos Seguir Sumando Ahí Va Estar El Instagram Para Lo Que Se Ofrezca Y Estamos Con El Contenido Del Momento El Previo Que Supondría Tengo Todavía Pendiente De Daniel Usama Y Los Gameplays De Tomb Raider Y De Ya Más Cualquier Cosa Pues Ya Estaré Informando Por Medio De Encuestas Y Ese Tipo De Cosas Sin Más Que Decir Nos Vamos En El Vídeo Que Sigue